Oaxaca presenta una de las menores tasas de cobertura de educación media superior a nivel nacional, según cifras de 2014 generadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Tan solo el 23.5% de personas cuentan con grado de instrucción media superior y el 18% de la población accede a la educación superior. Jesús López Rodríguez, presidente de la Comisión Permanente de Educación Pública del Congreso del Estado, indicó que ante este panorama la 62ª legislatura trabaja en propuestas en favor de la educación. Sin embargo, hasta el momento no hay avances, ya que corresponde al Ejecutivo aplicarlas. Esto durante el segundo conversatorio para la actualización del sistema educativo oaxaqueño en el nivel medio superior y superior, en el que participaron integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachilleratos del Estado de Oaxaca, así como catedráticos del nivel bachillerato de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Conversando con las diferentes instituciones educativas, en el nivel medio superior, de conocer toda su problemática, pero sobre todo ir adecuando también las leyes que se beneficie o que beneficie a este sector. Bueno, yo creo que nosotros como Congreso cumplimos con alinear las leyes en favor de este sistema o de este subsistema, sin embargo a quien le corresponde esencialmente invertir y crear programas y planes de estudio para mejorar la calidad, lógicamente es el Ejecutivo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.